Estrearios, lo confirma la más reciente en cuesta de 100 días, ECA, Olimpica, la número uno. Hola a los barrios, oyentes de la ciudad amable, bienvenidos al programa La Alcaldía Informa. Aquí estamos, John, ¿cómo van las cosas? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a toda nuestra audiencia, contenta y feliz. Bueno, iniciando la semana mayor, una semana donde muchos de nuestros habitantes se deciden a salir de paseo con su familia. Y hoy vamos a compartir con ustedes qué nos habla el gran carreño, el inolvidable carreño, acerca de la urbanidad del conductor. La urbanidad, sí mismo, protocolo y etiqueta distinguen a algún conductor quien ve en el automotor un medio de transporte, no una expresión de dominio o un arma. Antes de manejar cualquier automotor, verifica que esté en perfecto estado mecánico y electrónico. Antes de conducir el vehículo, lo provee combustible, agua, aceite y todo lo necesario para su excelente funcionamiento. Antes de ir a conducir, se asegura de llevar su licencia de conducción, el permiso equivalente y los documentos que acrediten la propiedad del vehículo. Estos son algunos de los apartes que nos regala Carreño para esta época esencial. Bien, y como Semana Santa es movilidad, hemos invitado al director del tránsito de Mercado, al abogado Miguel Ángel Chález Burillo, para que nos comente qué planes tiene. Y bueno, de qué manera debemos manejarnos los ciudadanos por estos días. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, Chile. Buenos días a todos. Hoy, la verdad que me agrada estar acá porque, si tenemos claro, la Semana Santa es la semana de mucha movilidad, en la cual nosotros, como tránsito, hemos querido venir a manifestarle a toda la ciudadanía algunas normas, las cuales ellos deben de regirse para esta época. Pero parece, compa, que Carreño ya me quitó la tarea que vine a hacer, porque todo quedó dicho. Bueno, complementenlo, complementenlo. Bueno, primero quiero hacer una recomendación que es la que yo siempre le digo a todos los conductores. No queremos que la Semana Santa se convierta en tragedia. Queremos que entendamos, busquemos la forma de tener un autocontrol. Busquemos la forma de no consumir alcohol. Vamos a pasear en familia. Si nosotros vamos a, o queremos compartir, porque a todos nos gusta compartir algunos tragos, queremos un conductor elegido. Que esta Semana Santa sea algo en familia, bueno, un momento de regocijo, de paz, de tranquilidad. Y que nosotros busquemos la forma de poder cumplir de nuestros hijos, de nuestros amigos, esas citas que nos ponemos en esos lugares donde vamos a tener ese esparcimiento. Por otro lado, quiero hacerle también la recomendación a todos los conductores que revisen bien todo lo que es la tecnomecánica del vehículo, que revisen bien el equipo de carreteras, que es muy importante al momento de que nos suceda algún acontecimiento en la carretera. Que revisen bien todo lo que tiene que ver en cuanto a la parte electrónica, luces, y todo lo que necesitamos para no causar ningún accidente. Quiero decirles que el tránsito municipal, en compañía de la Concesión Santa Marta, el señor Uribe Villa, que es el jefe de Seguridad Vial Departamental, vamos a hacer unos controles en todas las entradas y salidas del municipio de Maicao, en el cual arrancamos desde ya. Hoy vamos a estar en todas las salidas hacia Paraguayón. Y todos estos días vamos a controlar entradas y salidas Carrepía, Paraguayón, Santa Marta. El día miércoles arrancamos ya con pedagogía, una pedagogía masiva, donde vamos a estar varios entes, como los que acabo de nombrar. Vamos a estar entregando volantes, vamos a estar haciendo unas pedagogías minicas sobre el tema de la accidentalidad, y también, como todo lo puede ser, como decimos por ahí la ropa, vamos a mostrarles en conjunto, vamos a mostrarles lo que es un baile típico de nuestra región Guajira, en el cual vamos a mostrar y a decirles también a los turistas dónde pueden ir, qué pueden hacer, con unos señores guías turísticos que nos los ha facilitado también la zona, la concesión Santa Marta. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a cubrir estas entradas con la primera finalidad que tiene esta administración en cabeza del Etero Uribe Espíritu, que es preservar la vida humana, preservar la vida y que esas personas que estén al frente de ese volante preserven la de ellos y la de los demás. Entonces, el día sábado, para terminar, vamos a estar también en Cuatro Vías. Cuatro Vías vamos a tener igual una pedagogía masiva con sus volantes, con cuestiones pedagógicas, lúdicas, vamos a tener la yosna también bailándole a todos los turistas, diciéndole a dónde pueden llegar, si a Punta Gallina, al cabo de la vela, o sea, haciendo toda esa tarea que nos corresponde para esta época, para que la gente pase tranquilo y que se sientan seguros de que tienen unas carreteras custodiadas por la policía y por el tránsito municipal. Bueno, básicamente son recomendaciones para los viajeros, director, pero aquellos conductores de nuestro municipio que al ver las calles solas, vacías también, esto lo asumen como una libertad para hacer lo que quieran en el municipio. ¿Qué recomendaciones hay para estos conductores también? Bueno, de igual manera yo le digo a todos los que se quedan en el municipio que controlemos. La verdad, igual, la misma recomendación es controlemos. Podemos nosotros tomar en nuestra casa, podemos mandar al sobrino, al hijo, al primo, hacer el mandado de comprar como decimos por ahí comúnmente la botellita. No tomemos esta soledad que de pronto pueda quedar en nuestro municipio, como esa libertad que usted lo dice, para poder salir a coger las calles de Maicao como unas autopistas. No sabemos si de pronto un tránsito se atraviesa y se lo lleva. Vuelvo y repito, lo que no queremos nosotros desde esta administración y desde esta dirección de tránsito es que la Semana Santa se convierta en algo trágico para este municipio. Queremos es que todo el mundo goce y disfrute tranquilamente y en sana paz. Bueno, definitivamente la recomendación 1A es no mezclar el alcohol con la gasolina porque es una mezcla letal. Hay algo que se me olvida y es algo que a través de los estudios que hemos venido haciendo, más allá del alcoholemia, el principal o la principal fuente de accidentes en todas las carreteras nuestras es el exceso de velocidad. Entonces yo sí quiero que no pasemos los 80 o si queremos lleguemos hasta lo limitado, lo que nos permite la ley. No nos pasemos de eso porque en realidad nosotros hemos visto con estadísticas que la mayor fuente de accidentes es el exceso de velocidad. Entonces controlémoslo, por favor. Y el descanso. Yo creo que el descanso también. Hay personas que trasnochan y salen, manejan, duermen dos horas, una horita y el camino también los vence y un segundo en que uno espabile en la carretera puede ser también consecuencia de una trágica desenlace. Igual ya lo decía el director, esta es una semana para estar en familia, en integración, vivirla con devoción, con pasión, en familia y no que termine en tragedia. Yo le decía el director, ¿las sanciones a las que se exponen los conductores que no obedecen, que no hacen las cosas como Dios y el tránsito lo indican? Bueno, primero quiero decirte que hay sanciones muy altas. Las sanciones de alcoholemia pueden ir desde 2 millones hasta 28 millones de pesos dependiendo del grado que tengan. La sanción por exceso de velocidad va de 186 mil pesos hasta 618, a través de los radares que tenemos ubicados en las carreteras. Hay algunas otras sanciones, también pueden sancionarlo por no cargar el equipo de carretera, pueden sancionarlo porque las llantas estén pelonas, por el tema de las vendomecánicas, porque el vidrio esté rajado, porque el foco no prenda, porque el intermitente tampoco funcione. Entonces yo, sí, vuelvo y lo recomiendo, soy reiterativo y no quiero hacer canzón, pero sí, antes de salir, llegamos al carrito a revisarlo, paseamos y sentámonos seguros de que vamos en un buen carro y que le estamos brindando seguridad a los que van con nosotros montados en él. ¿Qué razones tendría la policía para inmovilizar un vehículo? Si yo voy manejando notas de la licencia, la persona... Bueno, ese es el tema de documentación, que es un tema que ya nosotros hemos hablado mucho y sabemos que en el tema de documentación, antes de salir, todos debemos tener esa documentación. Primero, el SOAT es el documento vital y primordial que debemos de tener para esta época porque es el que nos cubre o nos protege si tenemos algún accidente cualquiera de los lesionados que salgan. Segundo, debemos de tener nuestra licencia en regla, no la licencia vencida porque también da para inmovilización del vehículo, totalmente. Tercero, debemos llevar los cinturones puestos porque hoy ya tenemos una nueva ley que incluso nos exige que hasta los pasajeros que van a la parte de atrás lleven los cinturones totalmente puestos. Entonces, estas son recomendaciones de documentación, de documentación que las personas no pueden dejar de tener. Obviamente, el vehículo debe tener su tarjeta de propiedad totalmente en regla y que al momento de que la policía haga una revisión sin cuenta de alguna anomalía también puede ser inmovilizado el vehículo. A propósito de documentos, también hay un espacio porque la joven Karen, ella es la administradora de Móvil Claro, aquí en Maicao, ella se le extravió la cédula y le ruega a la persona que la haya encontrado llevarla a las oficinas de Claro, al lado del banco BBVA. Allí debe, pues, reportarle la cédula. ¿Cómo se llama? Con Móvil Claro, ¿cierto? Exacto. Con Móvil Claro. Entonces, a la señora Karen deben reportarle la cédula a la persona que la haya encontrado allí en la oficina de Claro, al lado del banco BBVA, en toda la esquina. Y probablemente, bueno, recibirá una gratificación por devolver el documento. Ojo, no exigirla. No exigir esa gratificación porque ya eso es extorsión. Llevarla y que sea voluntario que le entregue un recurso. Porque hay personas que ven una cédula y cobran un billetico aquí y no, 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 no. Y montan un banco, ¿no? De cédulas. Pero bueno, ojalá agradecerle al director del tránsito, Miguel Ángel Chole, por estas recomendaciones y a la administración municipal por estar pendiente de preservar la vida, que es lo más importante, de la ciudadanía. Hablemos de los sobrecupos, Miguel Ángel. Estos días que la gente se moviliza, bueno, con la familia, el perro, el gato, y hablemos de eso, de los sobrecupos, ¿qué tanto es permitido? Bueno, sí, mira. ¿Qué no es permitido? No, no, es que realmente el sobrecupo no es permitido en ninguno de los eventos de uno transportarse de un lugar a otro. Puede ser aquí internamente, en el mismo municipio, no solamente en la carretera. El sobrecupo da para inmovilización y da para una sanción. Porque es que en el momento que nosotros le damos sobrecupo, hay muchas personas que van totalmente desprotegidas en cualquier eventualidad que suceda. Entonces, la recomendación que usted, gracias a esterme de acuerdo, es esa, la última. Lo que puedo hacerles es no llevar sobrecupo en el vehículo, porque en realidad hemos visto unos accidentes que se tornan demasiado trágicos porque hay personas que no pueden o no llevan el cinturón de seguridad porque van montados en la pierna de una persona y esa es la primera que al pegar el frenón sale por la ventana. Entonces, la verdad, debemos ser conscientes de que si queremos pasear con toda la familia, hombre, si yo tengo un solo carro, vamos a pedir el carro prestado al amigo para que el hijo lleve a los demás que quieran pasear conmigo para poder ir tranquilo. Definitivamente los niños no deben ir en la parte delantera, ¿no? No, porque ellos no, lo que pasa es que es mi hijo y yo lo puedo llevar aquí en la pierna. Para los niños menores de dos años deben ir en la parte trasera y con una cunita especial para vehículos con el cinturón puesto. Los demás niños deben ir en la parte de atrás. Todos. Ningún niño puede ir en la parte de adelante. Ah, qué bien. Bueno, yo creo que explicar más ya es ser demasiado reiterativo. Ahí están todas las recomendaciones para que tengamos una Semana Santa en paz, tranquilo, y que disfrutemos al máximo de ella. Quien lucha puede perder. Quien no lucha ya perdió. Bueno, lo de la señalización, ya para aprovechar estos últimos minutos del programa en el día de hoy, Miguel Ángel, ¿cómo va lo de la señalización que tanto ha sido de las personas? Bueno, tengo una preocupación. Tengo una preocupación muy bien grande frente al tema. Me han venido solicitando señalizaciones y la administración viene haciendo un esfuerzo muy grande. No son fáciles, no son baratas, son unas señalizaciones costosas. Resulta que la semana pasada logramos intervenir en gran parte del barrio Carmen por la calle en la carrera 26, 28, 27, y hay algunas señalizaciones que ya las quieren deteriorar. Al llamado, y acudimos al llamado de la señora Yoselina Flores en la Comuna 4, hemos colocado algunas señalizaciones el día sábado, y la sorpresa que me llevo hoy, cuando mandé a revisar porque íbamos a arrancar a hacer ese trabajo para terminarlo, donde focalizamos que hay un gran índice de accidentalidad, se nos han robado dos señalizaciones. Yo pienso que la gente debe tener sentido de pertenencia por Maicao. Las señalizaciones no son de la administración, son de Maicao para prevenir la vida humana. Entonces, vamos a seguir trabajando, porque la verdad que el alcalde de Uribe Despolido siempre ha querido entregar una mayoría a la Maicao señalizada, pero queremos que la gente tenga sentido de pertenencia por ellas. Pero ahora vamos a ayudar, hombre. A ver, ¿qué interés puede tener una persona en robarse una señal de tránsito? Miguel, es un atentado contra la vida humana. Lo que pasa es que en hierro cuesta. En hierro cuesta, y algunas personas, cuando cojo una señalización esa fácilmente, puedo obtener 200 o 300 mil pesos en el municipio en el momento de salvarla, porque ellas enterradas van en eso. Entonces, la idea es de que nosotros, si nos colocan una señalización en la esquina en mi casa, y sabemos de qué eso sirve para mí, para mi protección, para la de todo el barrio, cuidémosla. Nosotros mismos debemos ser vigilantes de ellos. Oye, el llamado a las chatarrerías, las que compran estos elementos también, que no lo hagan, porque están incurriendo y volviéndose cómplices de una situación anómala en nuestro municipio. No el cómplice, esa es la palabra. Nos vamos. Gracias por su compadre. Bendiciones para nuestra ciudad amable Maicao.